Va a estar también el hilo revés Solo, sin la revés Va a estar Isabel Cabo Sin suoket y va a estar Marqués Blanco, un servidor Solo, sin la salsa mayor Muchas gracias a todos ustedes Por aceptar, muchas gracias a Tony nuevamente Va a estar el cojito, va a estar para que lo miren Va a estar Tijer, un helado que vino de Miami en directo A Ryan May, Gato de Timba Todo esto va a suceder en Pancadero 41 Catalina Miranda, 152, 54, Blanco Muchas gracias, vamos mañana, mira Y Gato de Gato Y Gato ¿Qué más? Para donde ahora De Rosa, mira Ya uno que está con los chavos, los quiero, el hilo revés Muchas gracias, a todos los chavos, gracias Oye, Tony Yo quiero a Teipen, que le den no